Más temprano la candidata demócrata Hillary Clinton votó, ustedes vieron las imágenes en CDN, pero ahora tenemos al candidato republicano Donald Trump que está también votando en el colegio electoral que le corresponde aquí en la ciudad de Nueva York, específicamente en Manhattan. Donald Trump había anunciado que práctica alrededor de esta hora iba a estar votando y así lo está haciendo. De más está decir, o bueno, no de más está decir, pero hay que decirlo, que la seguridad en los recintos alrededor de donde está el candidato republicano y también la candidata demócrata, así como los centros donde van a estar esta noche, ellos están con una seguridad bastante estricta, han redoblado las medidas de seguridad en estos alrededores, tanto de donde votó Clinton como Donald Trump en estos momentos y también donde van a estar esta noche. Él va a estar aquí en Midtown, bastante cerca de donde estamos nosotros, en un hotel, y ella va a estar en el Javits Center, también en la parte oeste de la isla de Manhattan, para esperar estos resultados que, por supuesto, a través de NCDN, ustedes irán viendo minuto a minuto. Recuerden que a partir de las 8 vamos a tener una programación especial dirigida por nuestra directora, valga la redundancia, Nuria Piera.